¿Cómo me gustan las noches llenas de estrellas? ¿A usted no? ¿De veras le importa mi opinión? Por supuesto. Lo que más aprecio es la sinceridad. Dígame lo que piense en estos momentos. Pienso que vino a buscar algo. Y lo encontró. ¡Es usted, don Atrevido! Querida. Disculpa mi tardanza, pero el señor Vidal me entretuvo un poco. No te preocupes, Federico. Ya me siento mejor. Vámonos, mi amor. Este lugar está peor que allá adentro. Sí, señor.